Salgo a gastarle unos pocos, música en el ámbito pa' que te relaje, al que me la baje unos pocos, puedo reconocerla de ver su celaje. Única, tiene la disco explota, todo el mundo me la mira, pide conmigo na' más, tiene mucha habilidad, ella sabe lo que da, le fronte a sus amigas, dice que conmigo está porque ella es única, tiene la disco explota, todo el mundo me la mira, pide conmigo na' más, tiene mucha habilidad, ella sabe lo que da, le fronte a sus amigas, dice que conmigo está porque ella y hoy la disco se explota, me gustan tus ojos o será tu nota, he viajado al mundo y como te he visto poca, tú quieres ser buena y la malicia se te nota, nunca le han gustado la rosa, ella es otra cosa, tengo un par de baby y nunca se pone celosa, se tira a fotos sin ropa, ella es peligrosa, se mira al espejo y haciéndole ella me posa. Porque ella es única, tiene la disco explota, todo el mundo me la mira, pide conmigo na' más, tiene mucha habilidad, ella sabe lo que da, le fronte a sus amigas, dice que conmigo está porque ella es única, tiene la disco explota, todo el mundo me la mira, pide conmigo na' más, tiene mucha habilidad, ella sabe lo que da, le fronte a sus amigas, dice que conmigo está porque ella es una bebé, que quiere ser la más que sabe lo que yo sé, termino con un traje pa' que yo la toque, es única y solo yo se lo puedo ver, dime qué va a hacer, ya está saliendo el sol, sé que tú quieres calor, somos amigos de amor, no queremos relación, sale y no tiene control, no fuma y le gusta el olor, ella no tiene valor, conmigo lo hace sin temor, porque... Única, tiene la disco explota, todo el mundo me la mira, pide conmigo na' más, tiene mucha habilidad, ella sabe lo que da, le fronte a sus amigas, dice que conmigo está porque ella es única, tiene la disco explota, todo el mundo me la mira, pide conmigo na' más, tiene mucha habilidad, ella sabe lo que da, le fronte a sus amigas, ella dice que conmigo está porque... Ozona, el negrito claro, ya no sé el armónico, ahora, Gaby Music, hay music, hay flow, y me lo vi, única, 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 única.